No es esto. Vos entras, haces un programa. Si durás, si vas bien, durás tres meses, un año, quien te dice dos, diez, o como intrusos, que duró tanto. Pero si te va mal al mes, ¿cuál tercer mes? Una frase real, es una frase que es muy llamativa. Dice, siempre con la valijita al lado. Siempre con la valija al lado. Yo tengo mi valija de gesto. La valija de gesto que me dijo mi papá. La valija es el banquito. Agarro la valija de gesto y salgo de gira con todos los gestos que me dijo mi papá. Pero vos, Carmencita, siempre fuiste gran cabeza de compañía. En el teatro he tenido el placer de trabajar con vos. Digo, ahora. Yo con vos. Gran profesional. Gracias, mi amor. Te adoro, ¿sabés? Ahora cuando te arman el elenco, ¿no? ¿Vos dijiste este sí, este no? No, yo nunca digo no, porque es trabajo. No, si te dice que ya irá a la torre en un panel, decís que no, deja de joder. Pero ella tampoco aceptaría. Es una estrella, ella es la uno. ¿Sigue mal esa cosa? ¿Eh? ¿Sigue mal esa cosa? ¿No se reconcilió? No, no sigue. Ni mal ni bien. Nunca fui amiga. ¿Cómo vos? Y además, como nunca la quise, ¿cómo la voy a odiar? Para odiar a alguien, que el odio es un sentimiento muy fuerte, tenés que haber querido algo. Nunca la quise. ¿Pero sigue toda la parte judicial de esa? Yo no puedo hablar. Está ahí mi abogado. ¿Te da para...? Bueno, pero podés decir si vas a... Todo sigue adelante. Todo sigue adelante. No es que voy a juicio, ya mandé la carta de documento. Creo que le llegó, está por ahí mi abogado. Hay mediación, digamos. Creo que le llegó ayer y sí, vamos a ver cómo sigue todo. Ella dijo que era mentirosa, que nunca le había... Que Sofía... Aldrey. Aldrey, ¿no? Sofía Aldrey, la ex de Fedeval, dice que incluso vos la habías bloqueado. O sea, que nunca conversaron. Dijo que mentiste. Yo nunca dije que conversaba. Pongan, por favor, el tape. Yo digo que la quiero, la voy a seguir queriendo a Sofía, porque además quiero a su familia. Yo soy amiga del abuelo de Sofía. ¿Vos la bloqueaste a Sofía? De Aldrey, Iglesias. ¿La bloqueaste? Entonces, yo nunca, nunca la voy a dejar de querer, nunca voy a dejar de agradecer lo que hizo por mi hijo, cómo lo quiso, cómo lo amó, cómo lo acompañó. En un momento tan complicado. Y la charla que tuve con mi hijo en privado, y la que hubiese tenido con ella, pero cuando ella se separa de Fede, que fue mucho antes que Estefi, y que yo fuéramos a Carlos Paz, mucho antes, ella se llevó la ropa, se fue, bueno, todo ese tema que pasó. La difusión, la pelea que tuvimos. Después fuimos y ya no estaba, y Fede me dijo, me separe. Se me cayó una lágrima y le dije, un disgusto muy grande me das. ¿Y por qué la bloqueaste? Ahora te voy a contar. Y no la bloqueé de primer día. Cuando yo me siento a ver la tele después de unas semanas, veo como empiezan a leer y contar los chats y las cosas. Y dije, si yo le mando lo que yo quiero y siento, de esto que pasó, quedo muy mal como mamá. Yo me enojé mucho con Fede. Pero me enojé mucho en serio, porque me conocés enojada. Enojada en serio. Me enojé con Fede, como mamá y un hijo, y Fede me contestó, bien gran, bien bravo, me dijo, a mí me gustan todas las mujeres, bueno, entonces no te pongas. Una conversación duro porque nunca la llamé y la bloqueo cuando escucho a la gente que no puede nombrar y los chats que todo el día. Yo me voy a poner al aire y voy a quedar como, no como una mala madre, como una porquería de madre, porque estaba muy enojada con Fede. Estas cosas pasan en la familia. Y entonces la bloqueé. ¿Para qué? Para no yo hablar con ella, ni que ella me llame para no contestarle. Para evitar es confrontar. Y la dejé ahí, estoy esperando verla, porque eso se habla personalmente. Mañanísima, Mañanísima. Bienvenida a Tres, señora. Mañanísima. 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 Yo soy Carmen Barbilla. ¿Vos crees que con el aire de El 13 voy a dejar de ser asmática? Soy Carmen Barbilla. Bueno, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Muy pronto. Sí. Vamos a romper la buena todos los días. Conmira, Carmen, y vamos a maritar. Muy temprano a la mañana. Muy por atito, Carmen, en El 13.